muy buenas mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva jornada y como podéis observar hoy estamos aquí en la zona de berkeley a llevas octavio cito hoy hemos estado al amanecer os traigo un vídeo donde os voy a echar una tarde y un amanecer vale la tarde es espectacular no es la verdad porque hay una pieza increíble con un equipo súper ligero hemos estado las dos jornaditas con el susto en dos 500 la triple con la hard rock de 3 a 20 gramos trenza y todo el 08 y bajo del 30 vale hemos estado ayer el que marcó la diferencia fue el fac y 70 estuvimos con el de tour también y hoy ha sido el para 500 todos paseantes chiquititos y todo en superficie para que veáis que el otoño ha comenzado estupendamente deciros que el vídeo en la primera captura había un problema con el sonido vale y sale sin sonido original pondré una musiquita porque tuvo un problema y grabó la cámara en timeline lo reducido para que no se vea tan ligero se ve lentito pero voy a poner musiquita quitado ese problema todo lo demás tiene su audio original así que que nada espero que os guste el vídeo si es así ya sabéis dejarme un buen like suscribiros compartirlo que ayudáis mucho al canal daros las gracias sobre todo por ese trabajo tan fantástico que hacéis al compartirlo y nada os voy a dejar con este gran vídeo espero que os guste que lo disfrutéis siempre la pesca en superficie es un agrado y más con estas captura deporte así que os voy a dejar con el vídeo dentro vídeo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, parecía que el que no lo tenía, eh, que el que no lo tenía. Más chiquilino ellos. ¿Qué? Que no tiene que ir. A ver. Eh, el tuyo es mí. Madre. ¿Quién? Madre. Ya no tiene voz. Ah, no tiene voz. Madre mía, mira. Más grande el paseante que la baila. ¿Qué? La baila. ¿Le entra eso, tío? Pues eso le entra. Madre mía. Menos mal que no tiene espuma tuya. Ah. No. No le pongo nada de eso. No, que menos mal que si no. No. Si lo pones, los coges de tres en tres. Está infectado. Que es raro un lance. Que toque grande. Está nula ahí, yo hace un poquito de año, pero no está bien. Si. Pero, pescado bueno. Que si hubiera cargado bueno, pero. Pero, no hay pescado tío, no vio. Pero, lo tenía bien metrado. A que hay espuma a Alcalde de la Quinta. Y... Si hubiera, le buscaba una guaretilla. ¿Se la ha... No ha comido bien? ¿Eh? No ha comido bien? Madre mía, no es que hay otra porquería. A ver. Claro que me ha comprado una guarneta. Si hubiera para... Este es un poquito mayor, me parece, que el otro. Quiero sacarlo antes de que venga. Esta ya es más diferente. Esta ya por lo menos otra tiene. Esta ya es un poquito mayor que la otra. Esta ya es un poquito mayor que tiene una de las tropas. Mira, yo no me he manchado. Espérate que es para hacer coche, Miguel. Sácalo, Miguel. Miguel, para arriba. Me da miedo, tío. Me da miedo la caña, tío. Anda, Miguel. Anda, Miguel. Te la prestes con el robalito más guapo. Con el de tu. Este va a hacer antes de Alexis. A Miguel, que te ha parecido el equipo, Miguel. Estupendo. Estupendo, ¿no? Ahora vamos a quitárselo. Estupendo. Estupendo. Un equipo que no pesa nada. Te voy a dar todo el día pescando con él. Te voy a dar todo el día pescando con él. Vamos, vamos. Vamos a ir. Vamos. 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 Te va a dar todo el día guapo. Estupendo. Está maldito guapo, eh. Está guapo, tío. Anda. 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 Es que hay aquí abajo. Es que hay fuerte. Ya, robadito guapo. Ya. Que le ha cogido un esparro, ¿no? Está guapo, tío. Vamos a buscar otra vez y está el hermano. ¿Está frío, tío? ¿Qué? ¿Qué? Este es el Miguel para mí, ¿no? Yo le marco. Me pegan la picada y no se quedan ni uno. Ahora, ahí. Otra porquería. Están los boquerones que estaban comiendo el pescado ahí. Mira, cada vez un poquito más grande. Sí, ¿no? A ver si el próximo es más grande, ¿no? Sí. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, Kari! ¡El otro barco! ¿Eh? ¡No! ¡El otro barco! Otra bailita, señores Esta vez con el Faki que lo hemos cambiado Está acertado Se acaba una cosa, si va otra Se acaba otra, si va otra ¡Pero que nada! Pero hoy en día... Estamos por aquí los 11 Esto es, esto es Y te quiero decir una cosa Yo no soy partidario de medicamento No, yo tampoco No, yo no lo voy a medicar, ¿eh? ¿Qué tal de tu forma de ser? Ya no lo voy a medicar, vamos Lo tengo claro Un diagnóstico para el colegio, para que lo ayude ¡Yo hombre! ¡Sí, claro! ¡Hostia! Sí, grabame con el móvil Lo tengo en el bolsillo, en el otro ¡Choban, choban! ¡Eh, saca! Y saca, era otra vez con el Faki ¡No! ¡Qué! ¡¿Qué? ¡¿Que es que la mano o qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué es que la mano o qué?! ¡¿Qué es que la mano?! ¡¿Qué es?! ¡Hombre! ¡Si viene es mejor! ¡Pues esta gorda! ¡Es más grande que la otra! ¡¿Cómo la sacamos?! ¿Pues esta? Yo no veo lo zarto que da ellos Ten cuidado de ahí te va a caer, cedro Ahí tú no te muevas Te cuidado de ahí te va a caer No tenemos la cadera No tenemos la cadera Le voy a sacar el pescado si quieres Ya, ya la ha cogido A mi me pico un bocadón en el sopa, me veo aquí y me arranco de un cacho de dedo No me la mando a cedro Venga, 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 no te preocupes Pérate, que estás enganchada Venga, 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 yo te la aguanto la tarde A ver Levanta la opo después Levanta la opa para que la vea Tiene que picarla Cuidado Uy, cuidado ¿Dónde está el muñeco, cari? El muñeco, el muñeco El muñeco, el muñeco Te dame la caña Te has caído Ostia, hay que donde has enganchado ahora Acá, aguantame la caña No nada, señores, otro con el fucky ahí chiquitito En blanquito En blanquito Ancho Guabo, guabo, guabo Venga 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 Buena, eh ¿Lo has visto como ha picado? Fuu, esta es más gorda, eh Sí Eh Fuu, esta Esta es ahí De vaciar carreta y cedro lo sabe, ¿no? De vaciar carreta y cedro lo sabe, ¿no? Hombre, esta de un poco, ¿no? Te la deje que te lo vacíe Va pa' la derecha, con el chico Va pa' la derecha, con el chico Va pa' la derecha, con el chico Vaya ni más, eh Vaya ni más Vaya ni más Fuuu A donde está el río, ¿no? Mira, si me ha vaciado medio carreta, eh Fuuu, esta clavada y no tengo cojones de moverla, eh Y yo, esta clavada, no tengo... Y yo, tiene pico kilos, eh ¿Eh? Tiene pico kilos, eh ¿Tan grande, ellos? Ya tiene otra Pfff Estas grandes, eh Y yo, que me la traigo a bombear, eh Fuuu, vaya bicho, ellos Debería ponerlo allí Madre mía, ellos La mía es un aparato Es más, ellos Estoy con un bajo súper fino Y yo, Isidro, que la tengo que bombear, que no soy capaz de... Están truncándose las dos, ¿sabes? Esperamos, esta está más cerca Una baila, ¿no? Una anchoba Una anchoba, ¿no? Esta es la más grande de las tres ¿Qué cojo yo? Madre mía Está buena también, eh Parecía más chica Madre mía Es un aparato, eh Madre mía Con la cañita esta, ellos Y los dos quinientos, flipa Te voy a decir que es la más grande que has sacado tu Un cachón de pini, ya te lo dije Yo cogí una con cinco kilos, eh Ahí está, eh Por el estilo, eh ¿Dónde la tienes? ¿Para la izquierda? Ahora va para allá No te vas a caer Ya la tienes cerca, ¿no? Sí Fuello Vaya aparato, ellos Anchobón Guapo, guapo, guapo Uff Ellos, por lo menos los cinco, eh Ah, cabrona, no te vayas a romper en el último momento Esa ya la sale, joder Uff No, no me jodas el pie Ahora la apretes mucho y... Fu Fu Fuello Niño, ¿cuánto? Cinco kilos, cerca, cuatro y medio Mirad Mirad qué anchovas, chavales Fu El faqui Mirad el faqui Brutal 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 Había con el cario, ¿para qué? Fu 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 Espérate, espérale Chiquillo Qué, chico, ha cogido pescado, eh Ah Me la llevo, ¿o qué? ¿Te? Me la llevo Jajajaja Parato, cuatro kilos por ahí No me la he foto, guapo Está llena de avena. A ver, limpia. Madre mía. Ahora le pongo el pomomo y sale. Estaba con el FAQ 70, aquello. Subtitulado por Jnkoil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha dado cuatro veces, tío Cuatro putas veces, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, por la otra no era anchoa La otra era un robalito, una baila Bueno, no es de cinco kilos, pero nos malea, eh ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde está, tío? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? ¿Y no la suelto? Si es buena, sí Está ahí está pasando la anchovita por aquí Y no la suelto, porque ahí estamos en casa tres, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú por casualidad, déjame el figri ahí, tío A favor, tío ¿Eh? El figri Para soltarla ahora Está ahí ¿Qué pasa? Esta es la caña Están ahí seguro No, no, no la suelta Pues nada, chavales Anchovita guapa Y el pasico A ver si la vamos a sacar de aquí Y la vamos a sacar de aquí y 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